doctor disculpe si yo me pongo la vacuna va queda manifestizado acá o sea si yo me arrimo como ese me lo va como es acá usted me entiende que no? doctora yo ya me he puesto las dos dosis de la esponil y me puedo poner una tercera dosis de otra marca para tener más cobertura? doctor una consultita más con la vacuna yo voy a poder darle de comer al signo visto no sé si me entiende usted como puede tener sexo? cuando me contagiaba el otro doctor me decía aislate que me voy a aislar si somos 14 en la casa que vivía yo pero yo? porque yo soy anónimo y me están dando pierros para levantar y todo doctora yo le estaba diciendo acá a mi señora que al tener yo la esponil y no puedo entrar a europa estoy preocupado que hacemos? discúlpelo doctor ramón como habla cagada no? que vamos a europa si no podemos ir a lula a visitar a mi mamá europa diste que usted me va a poder ser un científico para no trabajar hasta fin de año?